Ayer en sesión plenaria extraordinaria se daban a conocer las delegaciones del gobierno municipal para los próximos cuatro años. Así, Santiago Lázaro, aparte de la Alcaldía, continuará al frente de la Concejalía de Agricultura. Rosana Fernández será la primera Teniente de Alcalde y Concejala de Hacienda, Turismo y Patrimonio. José Andrés Hucendo ostentará la segunda Tenencia de Alcaldía y será responsable de las Concejalías de Deportes, Medio Ambiente, Parques y Jardines, Limpieza Viaria y Alumbrado Público. Ana María Sánchez Alarco será la tercera Teniente de Alcalde estando también al frente de las Concejalías de Personal y Régimen Interno, Cultura y Comunicación. Mariano Hucendo ocupará el puesto de cuarto Teniente de Alcalde, siendo también Concejal de Urbanismo, Seguridad Ciudadana y Cementerio. Virginia Pintor dirigirá las Concejalías de Servicios Sociales y Sanidad, Igualdad y Conciliación. Berna Manzaneque estará al frente de las Concejalías de Festejos, Juventud e Infancia. Gemma Carrillo será la Concejala de Educación y Discapacidad. Y Santiago Calonge estará al frente de las Concejalías de Promoción Económica, Asociaciones, Hermandades y Mayores. Una sesión en la que también se aprobó por unanimidad mantener la periodicidad de las sesiones plenarias ordinarias el último jueves de mes cada dos meses, en horario de tarde, a las 8, y donde se aprobaron la composición de las diferentes comisiones informativas, creándose una nueva bajo la denominación de Deportes, Juventud e Infancia, y contando con los votos a favor de PSOE y Vox y el voto en contra del PP, quien no estuvo de acuerdo con la proporcionalidad establecida de cuatro concejales para el PSOE, solo dos para el PP y uno para Vox. A su vez, la Junta de Gobierno local, presidida por el alcalde, estará también integrada por los tenientes de alcaldía, habiéndose ignorado la propuesta presentada por Vox, en la que solicitaba al equipo de gobierno formar parte de este órgano, buscando así una mayor implicación e información en los asuntos de la política municipal. E igualmente, se dieron a conocer los representantes de la corporación en diversos órganos colegiados, así como las asignaciones que percibirán los grupos políticos municipales y los propios concejales por asistencia a los mismos. Como era de suponer el punto más debatido, fue el relativo al marco regulador en cuanto a las tenencias de alcaldía, liberaciones y salarios de concejales liberados total o parcialmente. Desde el equipo de gobierno informaban que serían liberados totalmente el alcalde y los tres primeros tenientes de alcalde, existiendo también media liberación para el cuarto teniente de alcalde. Demasiadas liberaciones, según exponían desde los grupos de la oposición. Vox afirmando que habría estado bien reducir al menos una liberación en un claro guiño a la ciudadanía por aminorar la deuda pública que afirman sufre el consistorio criptanense y PP solicitando que fueran más personas técnicas las que se incorporaran a la plantilla del ayuntamiento y menos liberados porque consideraban desorbitado tanto gasto en este tema y más aún cuando había aumentado el mismo en más de un 17% con respecto a la anterior legislatura. Una sesión que también contempló el sorteo público para la designación de los miembros de las mesas electorales de cara a los comicios del próximo 23 de julio, los cuales recibirán en los próximos cuatro días las notificaciones oportunas. En este sentido, el alcalde informó que las mesas electorales situadas tradicionalmente en el Colegio Virgen de Criptana para esta ocasión se trasladarán a la Guardería Municipal Los Quijotes, situada también en la calle Virgen de Criptana, esquina con guindalera. La Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento Criptanense ha hecho públicas las bases de la convocatoria de subvenciones dirigidas a entidades sociales sin fin de lucro que desarrollen actividades de acción social y sociosanitarias que complementen las promovidas por esta área en el ámbito de la discapacidad, enfermedad y dependencia, familia, mujer, mayores o menores, así como atención a personas sin recursos. Convocatoria fundamentada en el procedimiento de concurrencia competitiva bajo los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad, no discriminación, eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. Los participantes tendrán que estar legalmente constituidos como asociación sin ánimo de lucro en el municipio de Campo de Criptana, siendo únicamente subvencionable un proyecto por entidad social solicitante. Se considerarán subvencionables las pólizas de seguro de responsabilidad civil para la realización de la actividad, gastos de seguro del personal voluntario que participe o ayude en la realización de la misma, gastos de personal derivado de impartir o desarrollarla, material fungible e inventariable exclusivamente para ser cedido en su uso a la población o no inventariable utilizado para los talleres, seminarios o cursos. También se subvencionarán los servicios profesionales derivados de impartir o desarrollar la actividad y las comunicaciones postales incluidos los servicios de mensajería. A parte de su constitución legal como asociación, los solicitantes deberán estar debidamente inscritos en el Registro Municipal de Asociaciones y tener los datos actualizados, o acreditar haber iniciado dicho trámite durante el periodo de publicación de esta convocatoria. Y si son asociaciones con domicilio social fuera de la localidad, éstas deberán haber ejecutado proyectos en la convocatoria 2022 en Campo de Criptana, siendo el de este año continuidad del anterior y no estar ofertado por una asociación o entidad de la localidad. Además, no deberán haber sido beneficiarias durante el año 2023 de subvenciones nominativas del Ayuntamiento a través de los convenios de colaboración, deberán hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y no tributarias con el consistorio, así como con la Agencia de la Administración Tributarias y no tener deudas con el Ayuntamiento. A la solicitud se acompañará proyecto para el que solicita subvención, certificado de la Secretaría de la Entidad Acreditativo de la Representación de la Persona Firmante de la Solicitud, de la composición de la Junta Directiva y de las características sustanciales de la entidad, declaración responsable de la Presidencia de la entidad de no hallarse incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario anteriormente señaladas, fotocopias del CIF de la persona jurídica solicitante, del DNI del firmante de la solicitud y de los estatutos de la entidad, presupuesto anual de gastos e ingresos firmado por el representante legal de la entidad y ficha de terceros acreditativa de los datos bancarios en los que se desea que se haga efectivo el importe de la subvención. Las solicitudes se presentarán en la Sede Electrónica de Acceso al Registro Electrónico del Ayuntamiento de Campo de Criptana a través de la web campodecriptana.es y los interesados tienen hasta el 11 de julio como fecha límite. Más información en la propia página web o en el teléfono 926 56 1242. Camela y Efecto Pasillo serán los dos grandes conciertos de la feria y fiestas criptanenses de este 2023. Espectáculos que eran presentados esta mañana por el concejal del área, Berna Manzaneque, quien afirmaba que un año más se habían buscado conciertos acordes a los gustos de todos los públicos. Unas citas que se extenderán desde el 23 de agosto, noche de la fiesta Yeye, hasta el lunes 28 de agosto, con el espectáculo para los mayores. Y que Manzaneque resumía así. Pues como siempre vamos a empezar el 23 de agosto con la tradicional y famosa fiesta Yeye, característica de nuestras fiestas que se va a volver a desarrollar en la Sierra de los Molinos en la madrugada del 24 de agosto, con las actuaciones de los grupos locales Maestroni y Fórmula Yeye. Es una mezcla que ya hicimos el año pasado, que tuvo mucho éxito, son dos grupos que conocen de sobra lo que los criptanenses y visitantes queremos esa noche, con lo cual hemos vuelto a apostar por esa misma fórmula. El 24 de agosto, día festivo, festividad del Santísimo Cristo de Villajos, vamos a contar con uno de los primeros grandes conciertos. A las once y media de la noche, en el Auditorio Municipal, tendremos la actuación del grupo Camela, un grupo ya veterano de la música española, pero que donde va llena hasta arriba y esperamos que haga las delicias de todos los asistentes ese día. El 25 de agosto, también a las once y media de la noche, contaremos con el espectáculo Me Cuesta Tanto Olvidarte, un tributo oficial a Mecano, y que en este caso va a poner la característica solidaria a nuestra feria y fiestas, pues todo lo recaudado va a ir a beneficio de las obras de rehabilitación de las infraestructuras del Santísimo Cristo de Villajos, que tradicionalmente se usan para el desarrollo de los campamentos de verano. El sábado, 26 de agosto, día de la juventud, día del manchego, que celebraremos en nuestra feria, repetimos con un concierto que nos visitó hace unos años, en plena pandemia y que no pudimos disfrutar por las medidas restrictivas de entonces, que tuvo mucho éxito y que ahora sí que esperamos poder disfrutar en gran formato y que nos haga disfrutar, como es el grupo Canario Efecto Pasillo, que está estrenando nueva gira, nuevo single, y nos visitará, como digo, el próximo 26 de agosto. El domingo, día 27, será el dedicado a la verbena popular, la tradicional verbena popular que todos los años tenemos en nuestras feria y fiestas, en este caso con Nuevo Versalles. Y previo a este espectáculo, contaremos con el Canta Juegos, que también tanto éxito tiene con nuestros peques. Y el lunes, 28 de agosto, cerraremos la feria de este año con un concierto tributo, homenaje a Rocío Jurado, de la mano de la gran Tamara Jerez, y con el posterior espectáculo de la revista de variedades que nuestro paisano Star Glam nos va a traer este próximo mes de agosto. Las entradas para los conciertos de Camela al precio de 18 euros y de Efecto Pasillo al precio de 10 euros están ya a la venta a través de la plataforma Sea Tickets o en las oficinas de correos. En lo referente al concierto benéfico a favor de las obras de las instalaciones de los campamentos parroquiales, las entradas tendrán un precio de 5 euros y las distribuirán los propios grupos parroquiales. Una vez más, el Airem Fest volvió a poner de manifiesto todo su potencial, ofreciendo un espectáculo musical de primer nivel, utilizando para ello como telón las instalaciones de una bodega criptanense. Bodegas Castiblanque abría su histórico patio a la celebración del concierto de Las Migas, un laureado cuarteto femenino que llegaba hasta el municipio como única parada de su tour en Castilla-La Mancha y haciendo valer logros tan importantes como el Grammy Latino al Mejor Álbum Flamenco o el Premio Independiente de la Música. Una popularidad que se dejó notar en el gran aforo que acogió la bodega y que disfrutó de la música de este grupo con gran trayectoria internacional. Unas invitadas de honor que se vieron acompañadas como telonero por el cantante José Mora, quien hace también del flamenco su principal seña de identidad y que dejó puesto de manifiesto en una impresionante puesta en escena que despertó las ovaciones del público presente gracias a su espectáculo, en el que repasó algunos de los temas más destacados de sus tres trabajos discográficos. En definitiva, una cita que sigue cumpliendo a rajatabla con los objetivos marcados por el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, colaborado por el Ayuntamiento Criptanense, Turismo de Castilla-La Mancha y el Gobierno de España, y que buscan hacer de la localidad un destino interesante para visitantes a través de acciones con las que se promocionan sus principales señas de identidad y se hace comarca. Ciertas acciones que conviertan a Campo de Criptana en un destino interesante. La acción que cubre este festival es la acción de música y vino y con este festival, que tiene una clara vocación, una clara visión turística, se trata no solamente de crear una experiencia para propios, es decir, para los locales de Campo de Criptana y para los que nos visitan, sino que también se trata de hacer una promoción de lo que es la música, los artistas, como en este caso José Mora, el producto creado por las bodegas, que es el vino de La Mancha, el vino de cada una de las bodegas de Campo de Criptana, el destino de Campo de Criptana como destino turístico y sobre todo también crear esa promoción de lo que es la comarca de La Mancha y el vino de La Mancha. Palabras a las que se sumaba la gerencia de Bodegas Castiblanque, quien indicaba que era todo un placer abrir las puertas de la instalación para vivir un concierto de esa categoría con el que seguir haciendo crecer a Campo de Criptana en todos los aspectos. De hecho, para Miguel Ángel Castiblanque la cita de ese día había atraído a más del 70% del público de otros lugares. Es un placer abrir nuestras puertas, un poco transformar nuestra bodega en una sala de conciertos improvisada, digamoslo así, pero bueno, para nosotros es un placer hacer este esfuerzo porque bueno, por un lado amamos la música y creo que el vino y la música van muy de la mano y luego pues creemos en este proyecto, en este producto que tanto esfuerzo está poniendo el ayuntamiento como es el Arenfes. Hoy viene mucha gente de fuera, eso me gusta, es decir, del aforo que vendrá hoy pues quizás el 70% son gente de fuera de la región, pero de fuera que eso me gusta porque al final vienen a Campo de Criptana, cenan en los restaurantes de Campo de Criptana, duermen en los hoteles y en las casas de acá. Ese es el concepto también, ¿no? Quien también disfrutó del espectáculo fue la delegada de la Junta en Ciudad Real, Carmen Teresa Olmedo, quien se congració por la calidad del Plan de Sostenibilidad Turística de Campo de Criptana, que conjugaba a la perfección elementos de promoción de su patrimonio o gastronomía, entre otros, siendo estos los grandes potenciales que tiene Castilla-La Mancha como destino de interior y que habían traído consigo cifras históricas en materia de ocupación. A este respecto, Olmedo indicó que el Ejecutivo Regional seguiría apoyando el turismo como eje vertebrador de las economías, no solo de las grandes ciudades, sino de las zonas rurales. Nos planteamos desde el primer momento, desde el Gobierno Regional, que teníamos que buscar que el turismo fuese esa industria que promoviera las economías, no solamente en las grandes ciudades, sino también en el mundo rural. Es una industria que no se puede deslocalizar y que puede ser el futuro de muchos de nuestros pueblos y de nuestras ciudades aquí en Castilla-La Mancha. Esa misma filosofía que aplicó el Gobierno Regional en su momento es la que ha aplicado también el Ayuntamiento de Campo de Criptana y yo quiero pedir tanto al Ayuntamiento como a los hosteleros, como a los bodegueros y a todas las personas que están implicadas en estos planes y en este festival AIRENFES que lo sigan haciendo porque tenemos que seguir manteniendo esas cifras de ocupación y haciendo mucho más atractivas, si cabe, aún nuestra tierra. Informar que el próximo concierto de la AIRENFES será el 8 de julio en Bodega Símbolo, cuando llegue hasta allí la cantante Rocco. Entradas a la venta en la plataforma globalentradas.com Un año más las concejalías de Deporte e Infancia y Juventud unen sus fuerzas para el desarrollo de una nueva edición de las escuelas de verano. Desde el 26 de junio y hasta el 18 de agosto, distribuidos en cuatro turnos de dos semanas cada uno, más de 400 niños y niñas disfrutarán de sus vacaciones estivales a través de una programación lúdico-deportiva que les llevará por las distintas instalaciones municipales, logrando así que permanezcan activos a lo largo de una jornada que se extiende desde las 9 de la mañana a las 2 del mediodía de lunes a viernes. El objetivo de esta iniciativa pasa por conceder a las familias la posibilidad de conciliar la vida laboral con la familiar y más ahora que los más pequeños disfrutan de sus vacaciones. De ahí que las escuelas de verano tengan tanto éxito entre el vecindario porque cubren el tiempo de ocio, apostando por unas actividades económicamente muy accesibles y de ahí que exista larga lista de espera para participar de ellas. Lo que se persigue es que los padres puedan tener una alternativa a su trabajo para poder dejar a los chavales. Las escuelas de verano tienen bastante éxito, sobre todo porque tienen precios populares y la verdad es que los cuatro turnos que vemos que se han sacado pues están llenos y con lista de espera. Nos gustaría que se pudiera dar cabida a todos los chavales pero los recursos que hay son los que hay y es lo que podemos hacer ahora mismo. El ayuntamiento es quien se pone al frente de la organización de estas escuelas entregando la gestión de las mismas empresas locales, en esta ocasión a Ocio y Deporte, quien se encarga de tramitar la contratación de los monitores y monitoras que están participando de la actividad. Unas escuelas en las que se combina el deporte con la recreación, los talleres de diversas temáticas y el acceso libre a la piscina municipal. Van recorriendo diferentes espacios en los que, bueno, para que se les haga más entretenido pues van alternando deporte con talleres de diferentes modalidades y luego finalizan con con hora y media de piscina, en donde también dentro de la piscina hacen juegos de recreación y para que pues eso, se les haga lo más ameno posible. Así pues, una alternativa más que interesante para sofocar las altas temperaturas de este verano con actividades que promueven la convivencia y los hábitos saludables. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha hecho pública la convocatoria de ayudas consistentes en el uso de libros de texto y de comedor escolar para el alumnado matriculado en centros públicos de la región en el próximo curso 2023-2024. Los alumnos y alumnas que podrán optar a las ayudas en los libros de texto serán los que cursen el año que viene de primero a sexto de educación primaria o de primero a cuarto de educación secundaria, mientras que aquellos que quieran beneficiarse de ayudas en el comedor escolar deberán estar matriculados en segundo ciclo de educación infantil o en educación primaria. Se concederán ayudas a los solicitantes cuya renta familiar no supere el límite establecido en los decretos contemplados en la resolución que convoca a este trámite, teniendo tanto las familias como los centros privados concertados la posibilidad de presentar sus solicitudes hasta el próximo 12 de julio. Los núcleos familiares deberán formalizar la petición de manera telemática a través de la Secretaría Virtual de la plataforma educativa Educamos CLM, mientras que los centros también lo harán de manera telemática, pero mediante la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para una vez cumplimentada la solicitud, presentarla mediante el envío telemático de datos con firma electrónica a través de la web institucional de la Administración Regional, www.jccm.es. Las familias podrán hacer un seguimiento de la solicitud a través del mismo canal de la Secretaría Virtual de Educamos CLM en la opción Cómo van mis trámites, mientras que los centros podrán hacerlo a través del apartado Gestión de Centros de Educamos CLM, seleccionando la modalidad Ayuda de Comedores y Libros. Más información sobre este proceso en la web educa.jccm.es. Coincidiendo con la conmemoración del Día del Orgullo LGTBIQ+, la Asociación Plural, en colaboración con otros colectivos y con el Ayuntamiento criptanense, reivindicaba esta efeméride y se unía a la lucha del movimiento con la instalación de la bandera arcoiris en el balcón de la Casa Consistorial. Un gesto con el que se unía a las proclamas que el colectivo LGTBIQ+, volvía a significar en el manifiesto que varios integrantes de la asociación leyeron a las puertas del Ayuntamiento y en el que recogían el malestar y la inseguridad que sentían ante el creciente número de delitos de odio que se estaban dando contra el colectivo, la pena por la marcha de integrantes del colectivo a las ciudades en busca de entornos más amables o la necesidad de que la sociedad conociera y no invisibilizar identidades como los asexuales, los arrománticos o las personas no binarias. Ante esto reivindicaban un pacto de Estado contra los discursos de odio, frenar el sexilio o mayor tolerancia ante las cada vez más diversas realidades. Necesitamos erradicar los discursos de odio y por ello, y en colaboración con el sistema de atención integral de las personas LGTBIQ de Castilla-La Mancha, no vamos a parar hasta que estos actos no queden impunes. Por ello es necesario que España siga avanzando y que contemos con un pacto de Estado contra estos discursos de odio. El sexilio y el rechazo que sufrimos, en definitiva, nos están arrebatando poder vivir una adolescencia normalizada y nos condena a sufrir las secuelas que muchas veces todo ello implica. Y además a nuestros pueblos les está privando también de disfrutar de la enorme riqueza sociológica que conlleva la diversidad. Están cansadas de la enebofobia y transfobia cotidiana y del cuestionamiento que invalida nuestras emociones y realidades, incluso en espacios que aún se autodefinen como seguros y feministas, que resultan tener un discurso transexcluyente. No vamos a desaparecer por mucho que se quieran invisibilizar o postergar nuestras necesidades. No estamos pidiendo permiso para vivir. Existimos porque estamos vives. Participando también de este acto estuvieron diversos integrantes del equipo de gobierno, quienes se unieron igualmente a la lectura del manifiesto tomando la palabra Virginia Pintor, quien calificaba a Plural como un colectivo resiliente que sabía afrontar los retos de manera constructiva y recogiendo en sus palabras la necesidad de seguir luchando por la igualdad en todos los ámbitos y por acabar con las situaciones de odio o bullying en diferentes entornos. Estamos aquí para transformar nuestro barrio, nuestros pueblos y a nosotras mismas. Para construir un entorno diverso e igualitario que sepa acoger a todas las personas. Personas, también a las personas LGTBIQA+. Queremos que nuestra labor y nuestro mensaje llegue a las personas que puedan estar escuchándonos desde lo más oscuro de su armario o desde una situación de acoso en su escuela o en su instituto. Para las que tienen miedo, que sepan que no están solas, que estamos aquí para acompañarnos, que somos quienes somos, pese a quien le pese y que estamos juntos, juntas y juntes para afrontarlo todo. En este mismo sentido se manifestaba la delegada de la Junta en Ciudad Real, Carmen Teresa Olmedo, quien agradecía la enorme labor desarrollada por colectivos como Plural, quien en la comarca estaba trabajando intensamente por defender los derechos de las personas LGTBIQ+. Olmedo se congraciaba porque Castilla-La Mancha contara con una de las leyes más universales y modernas en lo que se refiere a esta materia, fruto del consenso de la administración con los diferentes colectivos y de ahí que redoblara el compromiso del Ejecutivo castellano manchego por no dar ni un paso atrás en lo que se había conseguido. Para hacer de Castilla-La Mancha una sociedad mucho más igualitaria. No va a consentir el presidente ni va a consentir el gobierno que han salido de las urnas, ni un solo paso atrás en lo que se refiere a avances en materia de igualdad. Igualdad que va a asegurar todos los derechos y todas las oportunidades a las personas hayan nacido donde no hayan nacido y sean su condición la que sea. En esta tierra, en Castilla-La Mancha, estamos trabajando para que Castilla-La Mancha sea la comunidad autónoma más igualitaria y vamos a seguir trabajando en ello siempre de la mano de los colectivos que representan a las personas LGTBIQ+. Declaraciones que acabaron con el aplauso unánime de los asistentes y con la foto grupal a las puertas del Ayuntamiento. Otra de las actividades incluidas en la conmemoración del Día del Orgullo LGTBIQ+, fue la que tuvo que ver con la inauguración de la exposición Fuera de Lugar. La Casa de Cultura fue el lugar elegido para la instalación de esta muestra que viene a ser el resultado de un proyecto artístico y periodístico con el que se busca visibilizar y reivindicar la diversidad sexual y de género en el ámbito rural. De esta manera quienes acudieron a la cita pudieron disfrutar de un vídeo y una serie de pinturas con los que se muestra la realidad de las personas LGTBIQ+, que viven en la provincia de Ciudad Real y en donde los participantes compartieron sus experiencias, dificultades y esperanzas en relación con su identidad y su orientación. El vídeo realizado por el periodista Luis Mazuecos recoge los testimonios de varios jóvenes que hablan sobre temas como la búsqueda de trabajo, la salida del armario, la discriminación, la figura de las personas trans y el orgullo en los pueblos. Por otro lado la serie de pinturas fuera de lugar Divas Camp, creada por el artista Félix Ortolano, homenajea a mujeres que se han convertido en referentes del colectivo LGTBIQ+, y que han sufrido o sufren exclusión o violencia por ser diferentes. Entre ellas se encuentran Cristina La Veneno o Carmen de Mairena, entre otras. De esta manera la muestra fuera de lugar es una invitación a reflexionar sobre la diversidad y el respeto en el mundo rural y a celebrar la libertad y la alegría de ser uno mismo. La exposición podrá visitarse estos días en el vestíbulo de la Casa de Cultura. Saritísima es el título del libro ilustrado, escrito y confeccionado por Daniel María y Carlos Valdivia, autores que participaron de la presentación que tenía lugar hace unos días en el Museo El Pósito. Una biografía que rinde tributo a la criptanense más internacional desde una mirada queer y feminista, tal y como destacaron ambos autores durante un acto que reunió a numerosas personas, especialmente integrantes de la asociación plural LGTBI+, Mancha Centro y de la asociación feminista Las Violeteras, que colaboraban con este evento organizado por el Ayuntamiento con motivo de la conmemoración del Día del Orgullo. Definimos el libro como una carta de amor a Sara. Durante casi tres años hemos trabajado en este proyecto, investigando mucho, viendo muchísimas horas de entrevistas, mucha menoteca, muchas películas, escuchando muchas canciones y lo que hemos querido ha sido traer a Sara a la actualidad. De alguna manera compartir Sara con el público más joven y también con el público adulto que pueda descubrir, digamos, nuevas facetas del artista más importante que ha tenido el cine español, sin duda. Artista culta, ingeniosa, segura de sí misma, espléndida, auténtica y consciente del mito que estaba construyendo. Estos fueron algunos de los calificativos que eligieron los autores de la obra para referirse a Sara Montiel, de la que también destacaron su feminismo activo y su lucha contra el régimen franquista, posicionándose como aliada del colectivo LGTBI+. Analizamos la figura de Sara desde una perspectiva queer y feminista. Consideramos que Sara fue una mujer feminista en acción, fue la artista que mejor y más luchó contra el régimen franquista con su sola presencia y fue una aliada absoluta de la comunidad LGBTIQ+, tanto que las travestis la han seguido proyectando e imitando y ella además pagó la multa de muchas travestis que fueron llevadas al calabozo por imitarla. Singularidad es que el ilustrador de la obra aseguraba que se habían captado en su totalidad, afirmando que en Sara confluían muchas Saras y todas estaban incluidas en el libro, habiéndose convertido esto en el principal reto al que se había enfrentado y más aún cuando todo el mundo conocía la belleza y naturalidad del artista. Capturar a Sara es un reto, creo que uno de los retos más grandes que he tenido, porque todo el mundo conoce esa belleza, todo el mundo conoce esa naturalidad. Sara tenía un halo especial, que también iba mucho en sus movimientos, en sus gestos, que es algo muy complicado de hacer en un dibujo, pero creo que al final con todo lo que ha sido su recorrido desde que era muy joven hasta que ya es una estética más mayor, creo que lo he disfrutado muchísimo. Por su parte, desde los colectivos colaboradores en la presentación afirmaban que la figura de Sara Montiel siempre había sido un claro ejemplo para ellos, en tanto que la diva se había convertido para muchos en la vía de escape a sus problemas y porque, más allá de la estrella, María Antonia Abad también era un reflejo de la mujer rural de Campo de Criptana. La hemos considerado un icono como tal, de hecho el año pasado hicimos unas chapas con su imagen del orgullo, entonces pues es un evento que este acto que estamos haciendo ahora mismo, pues por cierre un poquito esa idea que hemos siempre tenido en la asociación de recordar, pues es una forma también de recordar a otras personas del colectivo que tuvieron una salida, una vía de escape en personajes como el de Sara Montiel. Elegimos el nombre de las veleteras y nuestro referente en esos momentos fue Sara Montiel porque sí que Sara Montiel es un personaje totalmente famoso y conocido y tal, pero sí que también nos interesa su parte, también María Antonia Abad Fernández, es todo, es Sara Montiel, es María Antonia, es todo lo que representa y hacer ver también la mujer rural en Campo de Criptana a través de una referente como ella. Quien también mostraba su ilusión por acoger una presentación de esas características fue la concejala de Cultura, Rosana Fernández, quien ponía en valor una publicación así que ensalzaba la figura de Sara Montiel y mantenía viva su memoria, utilizándose para ello actividades culturales como esa, en la que se recogían las reivindicaciones feministas y del colectivo LGTBI+. Especial para ellos, igual que para nosotros es Sara Montiel, es Antonia Abad y poder hacer actos, actividades que en cualquier caso lo que reivindiquen sea la figura de Sara Montiel para preservar esa memoria viva que está muy viva y además realizándolo con actividades culturales como son las presentaciones de un libro y además pudiéndolo sumar a estas actividades que la asociación, tanto la asociación feminista Las Violeteras como la asociación LGTBI+, Mancha Centro, que están invitados en este caso a este acto que parte desde el ayuntamiento, pues es un gran honor en todos esos aspectos. En definitiva una mirada queer y superlativa que se acerca a la trascendencia del arte y del anecdotario fascinante de Sara Montiel. Primeras valoraciones del Partido Popular a las medidas adoptadas por el equipo de gobierno en el Pleno de Designación de Concejalías, Constitución de Comisiones y Asignación de Salarios. Una sesión plenaria que a juicio de los populares siguió la senda de los últimos años, con un equipo de gobierno que según ellos no tiene en cuenta a la oposición en la toma de decisiones y reprocha la actitud crítica y fiscalizadora que también deben tener estos partidos. Aunque una parte de nuestro trabajo es precisamente tender la mano al equipo de gobierno, pero por otro lado también tenemos que hacer un control y una fiscalización del trabajo que se haga desde el equipo de gobierno para asegurarnos de que se cumplan todas aquellas propuestas que se han ido haciendo y que se ponga siempre a campo de Cristana en el centro, alejados de los intereses partidistas. Por lo tanto debemos mantener una actitud crítica, aunque esto sea algo que se nos reproche constantemente en cada Pleno y cada vez que hablen. Una actitud negativa que el PP no entiende y que según ellos no pueden justificar con su mayoría absoluta, algo que afirman mantuvieron a lo largo de toda la sesión plenaria en asuntos como la Constitución de las Comisiones Informativas, donde desecharon la propuesta más equilibrada según la secretaria del Ayuntamiento, aludiendo mayor eficacia cuanto menos gente compusiera dichos órganos. Pidiendo que se nos reconozca la primera opción, es decir, la propuesta más equilibrada, por información de la secretaría, donde tendríamos tres miembros en cada comisión y que ellos siempre estarían en mayoría, como así también les corresponde, y además se cumple con más eficacia y representatividad la proporcionalidad de este órgano de gestión, porque según ellos ya somos suficientes en las reuniones, pues nosotros creemos que para trabajar y con la intención de que nadie sobra aquí y cuanto más estemos creo que se podrán aportar más ideas y repito, siempre tendrán la mayoría. Lo único que queremos es trabajar. Igualmente y a tenor de lo que califican una situación económica del Ayuntamiento poco positiva por una deuda pública que supera los dos millones y medio de euros, tampoco entendieron la subida de los sueldos para los concejales liberados, afirmando que debería buscarse la contratación de técnicos y personal laboral y no tantas liberaciones. Se sube en el sueldo un 17,23%. Los tenientes de alcalde les suben el sueldo 500 euros al mes, 14 pagas, con respecto a lo aprobado en la última legislatura, en 2019. La verdad, esto supondrá un aumento del gasto en 94.000 euros en la próxima legislatura. No podemos entenderlo. En base a la situación actual y menos desde nuestra visión de que los recursos de este ayuntamiento hay que dedicarlos a la contratación de técnicos y de personal para mejor servicio del ciudadano. Estamos de acuerdo con las aseveraciones del señor alcalde de que un sueldo se tienen que poner. Estamos de acuerdo en eso. Incluso de lo que piensa y pensamos muchos de que la política no está pagada. Pero no estamos de acuerdo en tener que multiplicar los sueldos por tantas personas. Entre otras cosas, porque no son necesarias. Actitudes negativas que desde las filas del Partido Popular esperan no se mantengan en aras de buscar un consenso mayor entre todas las fuerzas políticas que componen la nueva corporación municipal. Durante los pasados días, el aula de formación de Escuela de Catadores ha albergado la celebración del curso de cultivo de plantas aromáticas y medicinales impulsado por cooperativas agroalimentarias de Castilla-La Mancha y subvencionado por el FEADER dentro del marco del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020. Una formación que como siempre instaba a los profesionales del sector agroalimentario a mejorar la competitividad de sus empresas y explotaciones a través en este caso de un mercado en alza en la zona y que se dirigía fundamentalmente a jóvenes y mujeres, colectivos que también tuvieron presencia entre los participantes. Acompañando a los formadores en la inauguración estuvo el concejal delegado de Medio Ambiente, José Andrés Ucendo, quien agradeció la implicación del colectivo promotor y la buena respuesta de los destinatarios a quienes solicitó que se nutrieran bien del curso y experimentaran lo bueno que tienen estos cultivos en lo que sería la parte práctica de visita a una explotación de lavanda en Peñarrubia del Alto Guadiana. De hecho, la parte teórica centró su interés en la recolección silvestre y el cultivo de este tipo de plantas, hablando de sus ventajas e inconvenientes, en las especies que son más cultivadas, en las técnicas de cultivo que se llevan a cabo y en todos los productos que pueden obtenerse de este tipo de plantas. Una teoría que pudieron descubrir en la explotación de Osa de Montiel, en la que había terrenos cultivados con lavanda, lavandín, espliego, romero, tomillo, mejorana o albahaca, así como numerosas hectáreas de monte ecológico. En definitiva, una interesante formación que sigue en la línea de las acciones marcadas por el ayuntamiento para llevar a cabo en Escuela de Catadores. Con una gran fiesta de despedida, Elías Isabel Perillán y Quirós ponía punto y final al curso 2022-2023, entregando los diplomas y orlas al alumnado de secundaria que finalizaba estudios o promocionaba a otros superiores. El acto volvió a contar con la participación de un nutrido grupo de alumnos y alumnas que dieron lo mejor de sí con habilidades artísticas o musicales, así como con diferentes discursos que se entrelazaron con la despedida de algunos profesores o profesoras por llegarles la edad de jubilación o las palabras de diferentes estamentos de la comunidad educativa o del propio ayuntamiento, quien asistió en calidad invitado por la directiva del centro. El director del instituto, José Damián Ruiz, hacía un balance altamente satisfactorio del año, destacando los resultados académicos que habían llevado al alumnado a promocionar en más de un 95% de los casos, algo que achacaba la alta implicación de los chicos y chicas, así como de sus familias y del propio cuerpo docente, compuesto por más de 80 profesionales. Este año, pues algo más del 95% del alumnado ha conseguido promocionar o titular. Yo creo que es un éxito importante para el instituto. Lógicamente ahí está el trabajo de los chicos, el apoyo de la familia, el trabajo también de los docentes y los trabajadores del centro. Junto con estos resultados académicos, pues tampoco hemos descuidado otra cuestión importante, que es el de la formación integral del alumno, a través de la realización de multitud de actividades. Ruiz también ponía en valor una vez más la oferta educativa del centro, volviendo a indicar que era realmente destacable y más si se tiene en cuenta que se da en un pequeño municipio. De hecho, el director afirmaba que el instituto contaba con modalidades que no se daban ni en capitales de provincia. Yo creo que es destacable dicha oferta. Tenemos modalidades de bacherato que no hay en ningún lugar de la región, nuestro bacherato a distancia, es decir, yo creo que tenemos que poner en valor eso, que una localidad como Campo de Cristana cuente con esa gran oferta educativa. A este respecto, Ruiz agradecía la implicación de las administraciones por mejorar el estatus educativo del centro, entre ellas la del propio ayuntamiento, quien colaboraba activamente a la hora de refrendar todas las demandas que el instituto promovía en diferentes ámbitos tanto educativos como de infraestructuras. Es por ello por lo que desde el Ejecutivo local les agradecían sus palabras y se sumaban a la felicitación a todo el alumnado por haber superado una nueva etapa educativa y seguir forjándose como la mejor generación de futuro en Campo de Cristana. Rendir este homenaje a este paso de etapa que tienen todos y cada uno de estos jóvenes que finalmente son el futuro de Campo de Cristana y como bien ha dicho, la educación forma parte no solamente de ese aspecto académico sino también de humanos, de personas humanas y como tal, como parte de la comunidad educativa, el ayuntamiento no podía faltar a esta cita y bueno pues simplemente reiterar las felicitaciones a los alumnos y alumnas que hoy se gradúan y por supuesto a las familias que sabemos que es un día muy importante para todos ellos y todas ellas. Así pues, grandes noticias para la educación en nuestro municipio. Nuestra más sincera enhorabuena a todos y todas. La banda juvenil de la Filarmónica Beethoven volvía a inaugurar el ciclo de conciertos de verano de la institución musical criptanense. Lo hacía nuevamente en la Plaza del Calvario, un lugar recuperado para la celebración de eventos culturales y que abre escenarios diferentes a los habituales para el desarrollo de citas que siguen congregando el interés de numerosos vecinos y vecinas. Al frente de la banda está Francisco Escribano Lucas Torres, quien dirigió un concierto muy variado con el que estos jóvenes músicos demostraron todo lo aprendido a lo largo del año, poniendo de manifiesto su alta calidad artística. Así pudieron escucharse obras como Proclamation and Procession de Robert Smith, Jurassic Suite de Ken D, Ammerland de Jacob de Hahn, Aslan Es de Smith, Concerto d'Amore de Hahn y Happy de Farrell Williams con arreglos de Michael Brown. El mejor inicio para un ciclo que continuará los próximos fines de semana con los conciertos de la Filarmónica Beethoven, entre los que destaca el que la banda celebrará en el Santuario de la Virgen de Criptana el próximo 15 de julio y que se integra en los actos conmemorativos del 800 aniversario de la aparición de la imagen de la patrona. El Ayuntamiento ha hecho públicas las bases que regirán los diferentes certámenes de pintura Villa de Campo de Criptana 2023, es decir, el 49º Certamen Nacional de Pintura y el 25º Certamen Isidro Antequera. Citas a las que podrán concurrir todos los artistas que lo deseen independientemente de su nacionalidad o lugar de residencia. El tema, técnica y medidas serán libres y las obras deberán ser inéditas y no haber sido premiadas en otros certámenes. Sus autores tendrán la posibilidad de enviarlas de manera física a la dirección Museo El Pósito, Plaza de El Pósito sin número 13.610, Campo de Criptana, Ciudad Real, de martes a domingo en horario de 11 y media a 1 y media y de 6 a 9, acompañando a las mismas una copia del formulario de inscripción debidamente cumplimentado o bien de manera telemática al correo electrónico certámenes arroba campodecriptana.es donde se incluye al formulario de inscripción debidamente cumplimentado una copia e imagen digital de la obra y copia del DNI, indicando en el asunto el certamen al que se presenta. Un correo al que desde la organización se contestará en el momento de la recepción de la obra. Se establecen los siguientes premios. En el Nacional de Pintura un primer premio patrocinado por el Ayuntamiento de 2.500 euros y diploma y un segundo premio patrocinado por la Diputación de Ciudad Real de 2.000 euros y diploma. Y en el certamen Isidro Antequera un único premio patrocinado por el Ayuntamiento de 1.000 euros y diploma. En este último tendrán la consideración de beneficiarios del premio los artistas españoles o extranjeros que trabajen o formen parte de algún colectivo local de pintura o sean residentes en Campo de Criptana. Y si no residen en la localidad deberán presentar un certificado de pertenencia a estos colectivos o relación laboral con el municipio. Dichos premios se entregarán en el acto literario organizado con motivo del Día de la Poesía dentro de la Feria y Fiestas Criptanense. El plazo de recepción de obra será hasta el 23 de julio. Para más información pueden consultar las bases en la web campodecriptana.es. El alumnado de piano de la Escuela Municipal de Música y Danza daba por concluido el curso celebrando una nueva edición de la Semana del Piano. Dirigida por María José Manzanares, profesora de la especialidad en esta institución educativa, la iniciativa ha vuelto a ser muy positiva para los niños y niñas que han participado de ella, en tanto que les ha permitido salir de la rutina de las clases para hacer otro tipo de actividades más lúdicas y motivadoras en las que también han podido disfrutar de sus otros compañeros y compartir momentos especiales en conjunto. Es muy importante para ellos realizar actividades en conjunto que hace que los alumnos y las alumnas compartan experiencias, momentos especiales, se acompañen y que aprendan. Que aunque no suelen ser en bandas y onquestas, pueden interpretar junto con sus compañeros todo lo que nos propongamos. Por ejemplo, un preludio, un paso doble, que nos hemos quedado este año con las ganas de hacerlo. O, por ejemplo, el último tema de Rosalía, como sí que pasó cuando preparamos los escenarios musicales. Alrededor de 40 alumnos y alumnas, en su mayoría de entre 5 y 7 años, han compuesto el grueso de los participantes de esta disciplina a lo largo del año, los cuales, a través de fáciles métodos, se han ido familiarizando con un instrumento que a priori puede parecer difícil, pero que, como indicaba Manzanares, necesita de mucha práctica como otros muchos. Y tras un año intenso, la Semana del Piano les proponía otras actividades más sencillas y divertidas, con las que han seguido disfrutando de ese instrumento y de muchos otros conceptos relacionados con el mismo. Hemos realizado trabajos durante esta semana de lectura musical, historia de la música, contando historias de compositores, origen y formas musicales, por supuesto que a nivel de principiantes y nivel infantil. Y bueno, la valoración ha sido muy positiva, teniendo en cuenta que estamos a final de curso, que es realmente agotador, tanto para los niños como las familias. Este año, además, una de las novedades que han llevado a cabo ha sido la grabación de diversos podcasts. Con el nombre Músicos Curiosos, cada semana se publicaban nuevos episodios con los que alumnos y alumnas investigaban y conocían más sobre los compositores más importantes de la historia, logrando así aumentar su interés por los mismos. He ido reuniendo a grupos de dos, porque más tampoco era excesivo, entonces buscaban información y luego aquí tenemos la gran suerte de que hay un estudio de grabación, aunque he de decir que lo único que hemos utilizado ha sido el sitio para las aulas para insonorizar, porque era muy complicado el poner los micros y demás. Entonces, ellos, es cierto que han aprendido mucho y la verdad que muy contentos. Y bueno, ha sido una novedad y cambiar un poquito la rutina de siempre, venga, que hay que estudiar o ya está, las clases típicas. Los chicos se han puesto con el ordenador, han buscado mucha información y ha sido también muy, muy positivo. Y bueno, siempre han aprendido cosas nuevas, de quién es la flauta mágica o quién es el compositor de las cuatro estaciones. Así que bueno, ya desde aquí también os animo a que nos escuchéis. Así pues, punto y final a un año intenso. Ahora vacaciones y a regresar el próximo curso con las pilas cargadas. Con un calor sofocante propio de estas fechas, la hermandad de Jesús Nazareno y María Santísima de la Soledad Angustiada abría un 29 de junio más las puertas de la ermita de San Pedro para honrar a este santo apóstol. Desde el lunes vienen desarrollando las fiestas en su honor con actividades religiosas que han combinado con alguna más lúdica, entremezclando así el triduo en honor a San Pedro con la primera jornada de cine de verano que tenía lugar la noche del miércoles, con la proyección de la película familiar a todo tren destino a Asturias. Unas citas que han contado tanto con el respaldo de la feligresía como del vecindario en general, convirtiéndose en muy participativas y dando muestra de la alta devoción que los criptanenses sienten por San Pedro. Una devoción y fe que también se dejó notar ayer durante el transcurso de la función solemne que se tributó al apóstol en su recinto sacro, el cual se quedó pequeño para albergar a tantas personas que participaron de la Eucaristía, en la que también actuó el coro parroquial. Una función presidida por el sacerdote Trinidad Gallego, quien como siempre loó las virtudes de este santo, que cuenta con mucha veneración entre los vecinos de su barrio, que a lo largo del año abren el recinto sacro para promover todo tipo de actos religiosos. Una misa en la que también estuvieron presentes algunos representantes de la corporación municipal, que se llevan así su compromiso con las fiestas de barrio y las tradiciones populares. Tras la misa, el interés se focalizó en la procesión de la imagen que salía a recorrer su barrio, en esta ocasión por el itinerario compuesto por las calles Norte, Don Quijote, Travesía Cristo de Villajos, Virgen de la Paz y nuevamente Norte. Un largo itinerario que no estuvo nunca vacío, contando con personas durante todo el trayecto y con casas y balcones engalanados al paso de San Pedro, cuya imagen presidió las balconeras, que como novedad colgaban de muchas de esas fachadas. Acompañando al cortejo estuvieron algunos niños y niñas del barrio que este año han recibido su primera comunión, que pasearon al ritmo de los compases marcados por la agrupación musical Nuestro Padre Jesús Nazareno. Las fiestas en honor al Santo Apóstol continuarán hoy y hoy en día. Y mañana, concretamente esta noche a partir de las 10, se proyectará una nueva película titulada Cuestión de Derechos y que abordará los temas judiciales creados a partir de la lucha de un padre y una madre por dar a luz o abortar a su primer hijo. Y mañana la actividad comenzará temprano. A partir de las 10 de la mañana en las pistas deportivas del Colegio Virgen de la Paz se disputará el primer torneo de baloncesto de San Pedro para la categoría Benjamín, organizado por la Escuela de Baloncesto Criptana. Una competición que se extenderá hasta las 12 de la mañana, hora en la que se iniciarán los hinchables y una gincana de juegos de agua organizada por la empresa Ocio y Deporte. A su vez y durante todo el día, mañana, tarde y noche, la plazoleta de San Pedro albergará una barra solidaria con precios populares que estará amenizada musicalmente por la actuación de DJ Pablo Cruz. Una barra cuya recaudación se destinará a sufragar las obras del tejado de la ermita de la Madre de Dios. La Asociación Cultural Peñael Burleta convoca las bases de su octavo concurso del cartel promocional de la gala Premios Burleta, que tendrá lugar el próximo 14 de agosto. Abierto a todas las personas que lo deseen, el autor podrá elegir entre técnica física o digital, debiendo en la primera presentar la composición en formato físico, sobre panel o fondo rígido, y en la segunda una composición digital con una calidad mínima de 300 puntos por pulgada. En ambas se dejará espacio para incluir logos, fechas, galardonados o la información que la organización considere. Dichas propuestas y diseños deberán hacer alusión al concepto de Estudio 54 y lleva reseñado obligatoriamente 31ª Gala Premios Burleta 2023. Las obras tendrán unas dimensiones de 50 x 70 cm y podrán ser en horizontal o vertical. Admitiéndose únicamente un trabajo por participante, dichas obras deberán ser originales e inéditas y se presentarán presencialmente de manera física o por correo ordinario en la Casa de Cultura, Calle Santa Ana 3, 13.610 Campo de Criptana, incluyéndose un sobre en el que a modo de plica se hagan constar los datos del autor como nombre y apellidos, dirección, teléfono y DNI, o también presentarse de manera online a la dirección asociación.cultural.burleta.gmail.com, haciéndose constar los datos anteriormente referidos en el asunto del mail. Se establece un único premio de 250 euros, diploma e invitación doble para asistir a la gala donde se hará entrega del reconocimiento. El plazo de presentación se extiende hasta el próximo 21 de julio. Para más información sobre esta cita pueden consultar las bases íntegras en las redes sociales de la Asociación Cultural Peñalburleta. 11 equipos han sido los participantes en una nueva edición de las 24 horas de Fútbol Sala Juveniles, organizadas desde el Club Deportivo Criptana Fútbol Sala. Una oportunidad con la que los chicos de entre 14 y 18 años pudieron lanzarse a la pista para disfrutar de esta disciplina deportiva que se iniciaba el viernes a las 8 de la tarde con la disputa de dos partidos y que vivió su apogeo con los enfrentamientos eliminatorios durante toda la tarde, noche y madrugada del sábado al domingo, concitando el interés de numerosas personas que se dejaron ver en las gradas del pabellón municipal. Así hasta llegar a la mañana del domingo cuando se disputaron los partidos de semifinales y la gran final que se iniciaba al mediodía y al que llegaban los equipos Barjiba Procoma y Club Indorgalan Barevita. Los dos conjuntos más regulares del campeonato pero que aún así no mostraron esa igualdad en la pista en este partido final donde el primero avasalló al segundo y no le dio tiempo de reacción para culminar ninguna jugada acabando el encuentro con un aplastante 0 a 9. Representantes de la corporación municipal junto a integrantes del club organizador fueron los encargados de hacer entrega de los trofeos al campeón y subcampeón de esta cita con la que culminaban las actividades de fútbol sala por esta temporada. Dieciséis nadadores de las secciones Prebenjamín, Benjamín y Alevín del Club Natación Criptana Gigantes participaban el pasado fin de semana en el campeonato regional de estas categorías que se celebró en la localidad de Madridejos. El club compitió contra otros 20 equipos de Castilla-La Mancha colocándose en la octava posición de la categoría general con 591,50 puntos. El equipo masculino terminó en séptima posición con 332 mientras que las chicas lograron la octava plaza con 259,50 puntos. A nivel individual destacaron las segundas posiciones de Borja Villafranca en las pruebas de 50 mariposa y 200 libres y una tercera posición en los 50 libres de la categoría Benjamín. Agustín Vela también terminó segundo en los 1.500 libres de la categoría Alevín consiguiendo la tercera plaza en la prueba de 400 estilos. Fueron también destacables las actuaciones de Alexandra Tabacaru y Noelia Herencia que fueron terceras en la prueba de 100 mariposa en las categorías Alevín y Benjamín respectivamente. En las dos jornadas de competición participaron también el resto de nadadores que durante toda la temporada han ido consiguiendo marcas mínimas para las diferentes pruebas. El equipo Benjamín lo completaban David Constantín, Borja Hernández, Josef Magda, Nadia Valdés, Sara Rodríguez y María Plaza, quienes también disputaron las diferentes pruebas de relevos. El equipo Alevín también participó en estas pruebas con Marcos Carramolino, Raúl Pueblas, Alberto Campos, Estrella Baleán, Lucía Ucendo y Marta Amores. Los más jóvenes del Criptana Gigantes terminaban así su temporada con este campeonato regional con la vista ya puesta en la próxima temporada donde buscarán nuevas marcas mínimas para los nuevos campeonatos y en algunos casos para sus nuevas categorías. Por otra parte destacar la actuación del nadador junior Sandro Alcaraz que participó en el trofeo Ciudad de Murcia, uno de los trofeos de natación más prestigiosos del país. Sandro logró subirse al pódium en la prueba de 200 braza terminando en la tercera posición. El club local de Caliche volvía a convertirse en anfitrión de una nueva cita con este deporte tradicional. Cita que hacía coincidir con las celebraciones festivas en honor a San Pedro, uniéndose por tanto a la hermandad de Jesús Nazareno en la organización de este evento que volvió a concitar el interés de numerosos jugadores de Caliche. Todos ellos se enfrentaron a diferentes jugadas con las que fueron ganando puntos en la clasificación general a fin de alzarse vencedores de un campeonato que adquiría la categoría de comarcal pero que volvió a estar copado de jugadores locales que volvieron a demostrar grandes habilidades y destrezas en torno a este deporte tan nuestro. Tras la disputa de todos los partidos el campeonato fue vencido por Manuel Antonio Pintor, seguido en segunda posición de Pedro Ramos, en tercer puesto de Sebastián Mínguez y en cuarto lugar de José Antonio Iniesta. Estos recibieron como premios productos alimenticios donados por la cofradía colaboradora tales como jamón, queso, estuche de vino y caña de lomo respectivamente. A su vez Pedro Ramos también se alzaba con la mejor jugada del campeonato y era recompensado con otro queso. Una cita deportiva con la que también se conmemoraba a San Pedro y que finalizaba como siempre con la foto de familia de jugadores y hermandad. Gran fin de semana para nuestros deportistas en diferentes disciplinas. La joven gimnasta María Violero participaba en la última jornada de la Liga Iberdrola cerrando una excelente actuación en pelota con la que ayudó a su equipo de Rítmica Ross a mantenerse otro año más en la tercera división. Por otro lado desde el Club de Judo Criptana nos informan de los resultados cosechados por los alumnos de la institución en los exámenes organizados por la Federación de Judo de Castilla-La Mancha quienes obtuvieron la siguiente titulación. Jesús Zarco Peinado, cinturón negro tercer dan, Asir Ramos Miranda, segundo dan, Sandra Calcerrada Molina, cinturón negro primer dan, Raúl Girón Villar, cinturón negro primer dan, Manuel Amores Simón, cinturón negro primer dan, Alfonso Serrano Pulpón, cinturón negro primer dan y Antonio Beteta López, cinturón negro primer dan. Alumnado que acudió a la cita junto a sus profesores Fernando de los Ríos y Jesús Zarco. Igualmente buenas noticias para integrantes del Club Atletismo Criptana. El viernes se celebraba en Jerez de la Frontera el Campeonato de España Máster donde José Gregorio Lucerón consiguió la medalla de bronce en la prueba de 5.000 metros lisos con un tiempo de 15 minutos 11 segundos. Por otro lado el domingo en el Campeonato de España Sub-16 disputando en la localidad alicantina de Lanucía el atleta Daniel Escribano conseguía la cuarta plaza con un tiempo de 2 minutos 35 segundos quedándose unas centésimas de lograr la medalla de bronce. Una plaza que conseguía gracias a la tercera posición que alcanzaba en las semifinales de este mismo campeonato. Quienes también daban lo mejor de sí eran los integrantes de los clubes deportivos María Auxiliador y Rogelio Sánchez Ruiz en el 21º Campeonato Regional de Natación de Verano organizado por FECAM. Gracias a los entrenamientos y a la constancia de estos deportistas ambos clubes regresaban con numerosos metales. Así del Rogelio Sánchez Ruiz José era medalla de plata en 25 metros libres. Helio conseguía el oro en los 100 braza y 100 espalda en categoría G2. Alberto también el oro en los 25 mariposa y 100 libres en categoría G2. Martínez era oro en 25 libres y bronce en circuito de flotación en categoría G3. Jaime bronce en 50 braza y 25 espalda en categoría G2 y oro para libertad Helio, Alberto y Jaime en la prueba de relevos 4 por 50 metros. Por otro lado del María Auxiliadora destacamos el oro de Pablo en 200 metros libres, la plata de Claudia en circuito sumergido, el oro de Paula en 50 metros libres, el bronce de Miguel en circuito de flotación, la plata de Juan en esta misma prueba y el oro de Laura, el bronce de Claudia en 25 metros espaldas sin flotación, la plata de Miguel y el oro de Juan en esta misma prueba y en 50 metros espalda bronce para Urbano y oros para Pablo y Paula. Ya en la jornada dominical Albasu se hacía con el oro en 25 metros espalda, en 25 metros libres en flotación bronce para Claudia, plata para Miguel y oro para Juan, en 50 metros braza platas para Paula y Diego, en 100 metros libres plata para Pablo y finalmente en 25 metros braza oro para Alba. En cuanto a triatlón, Xerra, integrante del triatlón criptana gigantes, ganaba el triatlón de Tomelloso en su grupo de edad. Y en ciclismo, Noel y Nayara continúan haciéndose con victorias en el circuito escuelas alcanzando Noel el segundo puesto y Nayara el tercero. Además, esta joven ciclista ha sido seleccionada con Castilla-La Mancha para los campeonatos de España que serán este fin de semana. Enhorabuena a todos y todas.